Celia Mendoza de nuestro canal Aliado La Voz de América está con nosotros desde Estados Unidos para ampliar este tema de las sanciones económicas impuestas por el Departamento del Tesoro a los ocho jueces venezolanos. Celia, un gusto saludarte. Muy buenos días, Sofía, gracias. Quería preguntarte, ¿estas sanciones serán permanentes? Por el momento se ha establecido que sean permanentes contra estos miembros del gobierno de Nicolás Maduro. No es la primera vez que una administración pone sanciones específicamente contra un grupo de personas en el gobierno. Vimos que ya la administración Trump lo hizo contra el vicepresidente de Venezuela, por ejemplo, hace ya unas semanas. Pero inclusive la administración de Barack Obama se impusieron contra otros miembros del gobierno de Nicolás Maduro. Estas son permanentes mientras que ellos sientan que no hay un cambio en el gobierno y que estas personas estén utilizando fondos, dineros que han sido ganados por medio de sus malos manejos. De ahí viene toda esta retórica del senador Marco Rubio de que estas son personas criminales que están ejecutando acciones ilegales contra el pueblo venezolano. Y de ahí la retórica también de la Casa Blanca de que esto no es contra el pueblo venezolano. Recordemos que hay sanciones, por ejemplo, contra Corea del Norte, sanciones que estuvieron en su momento contra Irán, las cuales afectaban completamente la economía del país. En este caso se identificaron individuos los cuales en este momento podrían tener fondos que estarían saliendo de Venezuela e ingresando, por ejemplo, a los Estados Unidos, donde muchos chavistas, por ejemplo, tienen manejos económicos, por ejemplo, en el área de Miami. Y ahí es donde a ellos se les ve afectada esa capacidad económica y donde obviamente los afecta esta sanción que se implementó. Claro. ¿Y se espera que se tomen otro tipo de medidas, además de estas, contra los jueces? No sabemos hasta el momento. La Casa Blanca no ha anunciado. Sin embargo, podría tomarse otras medidas contra otros miembros del chavismo. Esto es algo que definitivamente el Departamento del Tesoro está analizando. Como podemos observar, lo que ellos hacen es poner sanciones en los fondos que estas personas tendrían para entrar a los Estados Unidos, para manejar en el sistema financiero. Si tienen cuentas, por ejemplo, en los Estados Unidos, se eliminaría la acción o el acceso a estos fondos. Así que realmente lo que se está tratando de hacer es golpear a estos miembros del chavismo. Podría incluirse sanciones adicionales a estas personas definitivamente, pero podríamos esperar que otros, inclusive aquellos que no vivan en Venezuela, pero que trabajan directamente con el chavismo, podrían ser afectados, en especial si tienen lazos en la economía estadounidense. Muy bien, muchas gracias. También quería conversar sobre otro tema, que es la primera gira internacional del presidente Donald Trump. El mandatario visitará países donde hay una mayoría musulmana. Lo que lo hace interesante es que anteriormente el gobierno de Trump había tomado medidas que afectaron a muchos musulmanes. Así es, y todavía estas medidas están debatiéndose en la corte. Estamos hablando de esta supuesta medida que habló durante su campaña de evitar que entraran a los musulmanes. presentó una orden ejecutiva en la que se eliminó la entrada de seis países, porque en la segunda orden ejecutiva removió a Irak. La mayoría de estos países con personas musulmanas. Ahora, lo que está tratando de hacer, según H.R. McMaster, que es un consejero de seguridad, es traer un mensaje positivo al mundo musulmán. Estará dando un discurso en Arabia Saudita, donde llegará, ese será el primer país de esta primera gira internacional. Pero hay algo interesante en esta gira, estará visitando tres lugares claves para tres religiones fundamentales. Él va a ir a Israel después de pasar por Arabia Saudita y después terminará en el Vaticano, por lo menos estos tres lugares donde representaría al cristianismo, representaría a los judíos y a los musulmanes. Según lo que explicó la Casa Blanca, es un ejemplo histórico de visitar tres lugares fundamentales de tres religiones importantes. Ahora, hay muchas personas que están muy preocupadas de lo que puedan escuchar en este primer discurso, ya que su retórica durante la campaña fue agresiva y fuerte contra los musulmanes y él estará dando un discurso en un lugar que es muy simbólico y representativo de la fe islámica. Así que realmente es algo interesante, pero no solamente estará en estos tres lugares, también irá a una reunión en Bruselas con la OTAN y terminará en Sicilia, donde se está llevando a cabo una cumbre de los G7. Este viaje se da en medio de varias controversias, como el despido de Comey, las acusaciones de que presionó a Comey para que dejara la investigación al ex asesor de seguridad nacional Michael Flynn y la designación de un abogado para investigar la posible intervención rusa en las presidenciales del 2016. ¿Crees que esta gira podría opacar esa polémica en Washington o que sea de todo lo contrario? Realmente sabemos que la Casa Blanca está tratando de poner a un lado esta controversia. La idea de esta gira es darle un buen ciclo de noticias, algo positivo, pero es fundamental entender que el presidente Donald Trump es quien ha logrado o ha puesto estas noticias en las primeras páginas de los periódicos alrededor del mundo, ya que en sus discursos normalmente lanza pullas refiriéndose a estas investigaciones y es difícil enfocarse en la agenda política. Así que, aunque la Casa Blanca espera que este sea un viaje donde hayan cosas positivas, hay que esperar a ver cómo reacciona el mismo Donald Trump si utiliza su cuenta de Twitter, qué cosas dice. Así que realmente estamos muy atentos en expectativa para saber qué es lo que va a decir durante estos próximos días en una gira que puede ser culminante y fundamental para su futuro político, no solamente en los Estados Unidos, pero en el mundo. Claro, Celia. Bueno, muchas gracias. Estaremos al tanto de todos estos acontecimientos. Gracias a ti. Vamos a una pausa comercial y ya volvemos con más de CB24. ¡Gracias!